Música Muy buenas a todos y a todas, ¿cómo estáis? Muy bien, hoy lo que vamos a hacer es hablar de la recolección de la mejorana. La mejorana, o científicamente llamada origanum majorana, es como si dijéramos la prima hermana del orégano. Tiene un aroma y sabor bastante parecido y la diferencia con el orégano es que ésta crece mucho más rápido. Sus tallos son semileñosos, ¿de acuerdo? Y más o menos a los dos o tres meses de la siembra ya se pueden recolectar algunas ramitas. Normalmente se siembra entre marzo y abril. Lo que yo ésta, compré un plantel chiquitito, más o menos así, en noviembre del año 2016. Y ahora que estamos casi a finales de invierno, fijaos cómo ha crecido. Es espectacular. Con la fortuna de que me ha crecido bastante bien, mejor de lo que yo me imaginaba, teniendo en cuenta que mi orientación es oeste. Y solo me da un poco el sol de tarde, en invierno. En verano me suele dar más cuatro o cinco horas por la tarde, pero en invierno dos o tres horas como mucho, ¿sí? Muy bien. Hay que decir que de esta planta es un poquito más exigente en cuanto a nutrientes que el orégano, ¿de acuerdo? Se tiene que abonar más o menos cada dos o tres semanas con un puñadito de humus de lombriz o con un puñadito de estiércol maduro, ¿de acuerdo? Con el abono que utilicéis. Y se puede cultivar en una maceta de dos o tres litros. Esta maceta es de cuatro litros, ¿de acuerdo? Pero se puede cultivar a partir de dos o tres litros. Es una planta que os puede durar hasta unos diez años, ¿de acuerdo? Es decir, vosotros cada año vais cortando las ramitas y os puede durar hasta unos diez años, ¿sí? Luego conviene o cambiarla o dejarla que suba flor y recolectar las semillas. Muy bien, pues vamos a recolectar unas ramitas, siempre importante las que están más para afuera, ¿de acuerdo? Es decir, serían estas de aquí, estas de aquí, estas de aquí, ¿vale? Las que sobresalen un poco más de la maceta, estas de aquí, ¿vale? Entonces con unas tijeras previamente desinfectadas vamos a cortar, ¿sí? Y luego os enseño cómo ha quedado, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora. Muy bien, mirad lo que hemos recolectado, fijaos. Tiene un aroma espectacular, ¿sí? Entonces es importante que sepáis que normalmente esta planta, su gran potencia suele ser en fresco, ¿de acuerdo? ¿Para qué se utiliza esta planta? Se suele utilizar bastante en la cocina italiana, sobre todo para reemplazar cuando no tenemos orégano, para darle ese gusto un poco a orégano, tanto ya sea en la pizza como en los espaguetis. También se suele usar como alineo de carnes rojas y se suele tomar también como infusión, que sería como una infusión antioxidante y también con propiedades antifúngicas. Para la infusión se pondría una cucharadita de mejorana fresca con agua hirviendo, ¿de acuerdo? Una cucharadita en una taza con agua hirviendo. Muy bien, mirad, este es el resultado de cómo ha quedado. Bueno, como podéis comprobar, hemos recortado de aquí, hemos hecho con una especie más de copa, ¿sí? Y este es el resultado, así ha quedado. Volverán a salir nuevos brotes, ¿sí? Y a diferencia del perejil y del cilantro, esta suele durar, como he dicho, muchos más años, ¿de acuerdo? Al ser también una semileñosa, cada vez que vamos retirando hojas, salen hojas nuevas, ¿sí? En el perejil y en el cilantro tienen aproximadamente unos 3-4 cortes y luego ya a la planta le cuesta rebrotar. Pero en este caso no, ¿eh? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado le dais al like, me podéis hacer todos los comentarios que queráis y os animo a que miréis el canal, los que no estáis suscritos y que os suscribáis, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo y hasta luego.